Puntos de información solicitados por Jorge Escala y Mau Moreno. Presidente, yo sólo quería plantearle algunos elementos, ¿verdad?, que pueden servir para de pronto mejorar, y sólo para hacerle caer en cuenta un detalle nada más. Digo porque fui miembro de la comisión ocasional que elaboró la Ley de Educación Intercultural. Y permítame, ojalá pudiera hacerme entender, Presidente, cuando se escribió esta disposición transitoria trigésima tercera, si me escuchan, compañero Presidente, es porque algunos maestros estaban en un proceso de ascenso de categoría. Y entre la vieja ley y la nueva ley, le correspondía ya recibir su documento de ascenso de categoría. Ejemplo, si estaba en la séptima categoría, con el certificado al concluir de la capacitación, recibía el certificado, le acreditaba al maestro estar en la séptima categoría, pero en la nueva ley lo homologaron en la sexta. Es decir, que este ascenso, esto que está planteado en esta transitoria, es simple y llanamente el reconocimiento que por ley le corresponde al maestro, a la maestra, en su ascenso de categoría. ¿Se queda un minuto? Sí, ya está en la ley. Lo que me preocupa, Presidente, basado en el principio constitucional, que ningún derecho puede ser, es decir, los derechos no son regresivos. La anterior ley decía que el ascenso de categoría, si era por título o por los años de servicio, al presentar los documentos, era de manera inmediata al mes siguiente. Y lo que hoy pretende hacer país, con sus aliados, es entregarle y postergarle este derecho de los maestros a un año contrario a la Constitución y contrario a la misma ley de educación intercultural. Que te quede claro para el asambleísta de Bolívar, nosotros sí somos consecuentes con los maestros. No le hablamos de mentira, de demagogia, y peor con esto, retroceder en los derechos de los maestros. Y quiero pedirle, Presidente, con esto un segundo. Yo saludo lo que hizo usted el 9 de septiembre de este mes. Se reunió con los maestros jubilados. Usted dijo el mes, la semana siguiente, y saludo, y yo creo que hay que continuar en esa posición, Presidente. Iba a llamar a la Ministra de Educación. Hoy se tiene ya la sexta sentencia por corte constitucional a favor de los maestros jubilados, que son también a propósito de ser el día de aquellos hombres y mujeres de la tercera edad que se están muriendo, que dieron todo por la patria y que hoy le entregan o le entregaron 12 mil y que por mandato constitucional y por resolución de la Corte Constitucional le dice que le paguen la diferencia. No desmaye, siga en esa lucha. A nosotros nos quedan tres opciones. El juicio político a la Ministra y el juicio popular en cada parque, en cada calle debe sancionarse, pero también el juicio penal contra esta Ministra que permite que se mueran los maestros jubilados y no les paga la diferencia. Muchas gracias. Corríjase la parte que dice de un año, Presidente. Eso no puede ser. Inmediato. Gracias.